Y bueno Aldi, como te seguí enseñando y como me enseñó a mí el grandísimo TV Man, para derrotar a los Skibidis tienes tres formas de hacerlo. Pero mucho cuidado porque como nosotros... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Aldi? Eh, perdón, perdón, es que estaba prestando atención. Sí, sí. ¿Qué forma? Bueno, pero como nosotros somos humanos tenemos que tener mucho más cuidado, al menos eso me dijo TV Man. Mira, te explico claramente, explicación, explicador. Escúchame, si tenemos un Skibidis cerca, lo peor que podemos hacer es acercarnos así a mirarlo o a saludarlo, a decirle algo, porque él va a venir y ¡pah! te va a atacar. Y eso no puede ser posible. ¡Y lo atacamos! ¡Y lo atacamos con esto! ¡Uy! ¿Y eso quién te dio? Ah, no sé. ¡Ajá, lo atacamos! Eso te dio TV Man, ¿eh? Yo lo he visto a TV Man con eso, sí. ¡No, no, 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 no! ¡Rampos! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡No me tienes eso! ¡No, no! ¡Yo lo fui! ¡Yo lo fui! Sí, no, mentiroso. Pero bueno, si hay un Skibid ahí, lo peor que puedes hacer es como te digo, eso, tienes que tener cuidado. Pero también hay una forma de derrotarlos y es que en la parte de atrás tiene como un botoncito. Ese botoncito es como para jalar el inodoro, le das ¡pium! y se va la cabeza hacia la profundidad de la tierra, porque pues se va al desagüe, ¿entiendes? Ok, 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 ok. A ver, a ver, entonces síganme, entonces síganme, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Síganme, síganme. Entonces quiere decir que yo entro al baño y le bajo al Skibid. ¿Al Skibid? Sí. ¡No, no entras al baño! ¡Ese es un inodoro normal! Yo te abro de los Skibid y sale. ¡No, que entonces... ¡Ah, mira, dale al botón, dale al botón! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos, vamos! ¡Ese es muy bueno! ¡Muchas gracias por todos esos consejos! ¡Mora, la verdad que eres muy buena, maestra! Aquí todos esos consejos que me dijiste que te enseñó el tema, la verdad que te me amanece un grande. Sí, 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 además, bueno, ya tienes que estar siempre con tu jetpack, tus armaduras, tú así, mira. ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah, mira, es como esta! A ver, exacto, bueno, eso te va a haber dado a ti, TV Man, yo tengo esta por TV Man, ¡eh, basta! ¡Loco, loco, ya! Y así, destruyes a todos los Skibid, pero ¿sabes qué? Antes de seguir con las clases, ¿sabes de qué es momento, Alde? ¡Es momento de un reto de likes! ¡Sí! ¿Cuántos likes, cuántos likes, cuántos likes? ¡1752 likes! Ya saben, chicos, 1652 likes para el próximo... Bueno, no, para este video, así que dejen su like y suscriban. Y la palabra va a ser clase. Si ponen clase, lo comentan, les daré un corazoncito. Pero bueno, Alde, eso ha sido todas las clases por el día de hoy. TV Man es lo que me enseñó, al menos un poquito. Ok, muy bien, Mora, muchísimas gracias por esta clase. Y la verdad es que me ha ayudado muchísimo y demasiado, ¿eh? Eres muy buena maestra. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya no le ve! ¡Ya! ¡Falta! Pero bueno. Ya me voy, Alde, porque tengo cosas que hacer y nada más quería enseñarte eso para que no te suceda nada, ¿ok? Ok, está muy bien. ¡Nos vemos, Mora! ¡Adiós, chavales! Ay, chicos, qué buena clase tuvimos el día de hoy, la verdad. Le quise enseñar lo que TV Man me había enseñado porque, sinceramente, puede pasar mil cosas. Y Alde tiene que ser preparado, imagínate. No, 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 no. Pero bueno, estamos ahora en nuestro día de trabajo en el banco. Porque la vida no, la vida no se detiene. Por más esquibres que haya por todo el mundo, la vida no se detiene. Nosotros debemos estar cuidando siempre. Bueno, aparte de cuidando siempre las espaldas, tenemos que seguir haciendo las cosas que solvíamos hacer. Porque yo era aquí, caje, bueno, dueña del banco. Y tengo que ver que la gente, pues, saque su dinerito, saque sus cositas y pueda ir a comprar lo que quiera comprar, ¿sabes? Uy, esperas, estoy escuchando, estoy escuchando cosas. No puede ser, no puede ser, no puedo. Miren, ay, miren cuántos esquibres. No puedo tener un día tranquilo, no puedo tener un día tranquilo. Ay, no, no, alarma que veo, te vivo mal. Ay, 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 aléjense, aléjense. Ey, mírenlos, no me pueden dejar un día tranquila, ¿verdad? Tienen que siempre molestarme. Irrespetuosos. Ey, ey, ey. Uy, se me cayó la bala, tranquilos. Yo los destrozo. Son muy malos esquibres. Tomen. Uy, hay más por acá. Vamos a tirarles esto. Ahí está, desaparezcan. Todo lo que nos ha enseñado, Tibiman, Tibiwoman. Ahí está. Falta uno, falta uno. Adiós, esquibides. Y listo. Uy. Uy, llegando para derrotar a esos esquibides. Uy. ¿Pero a quién le tiras algo, Tibiman? ¿Qué estás haciendo? Los esquibides, había aquí esquibides, ¿no? ¿Qué esquibides? Ya los derroté, los derroté. Porque tú me enseñaste cómo derrotarlos y lo hice. Mirad, ya no hay más. Ah, tú los has derrotado. Ajá, los derroté y ya no hay ninguno. ¿Sabes qué me haces sentir eso? ¿Sabes qué me haces sentir eso? ¿Qué te haces sentir eso? ¿Qué te haces sentir eso? Estoy muy, pero muy decepcionado de ti. ¿Por qué? Si tú me enseñaste que yo debería acabar con todos los esquibides malos del pueblo. Sí, pero ¿dónde está tu uniforme de Teemana? No tengo. Tienes que enseñarme. Todavía no he llegado a eso. Teemana, es cierto, es una broma. Estoy muy, muy orgullosa de ti, Mora. Sí, vamos. Pero espérate, Teemana no sería, además. ¿Cómo que? ¿Por qué una mujer tendría que ser Tibimana y no Tibwoman? Que ya existe. Ah, porque tú eres Humana. Tibimana. Sería Tib... Tibihuman. ¿Ah? 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 No le sabes al inglés. No le sabes al inglés. Pero bueno, ya que me enseñaste esto y derrote a los esquibides, ¿qué te parece si vamos a festejarlo en mi casa? Te invito a algo de comer. Ok. Vente, vente. Ah, sí, sabes inglés. Sí, sí, sí. Sí, claro, sé. Ok, tú hablas inglés. Bien, bien. Sí, sí, yo hablo algo. No, no. Bueno, bueno, right now I don't speak English because the people don't understand me. Ok, no. No know how to... No, ya qué. Sí, no lo vas a entender. Bueno, Mora, ¿qué te voy a... What you're gonna cook today? Te doy palitos de pescado, te doy palitos. ¡Oh, Dios mío! ¡Delicioso! No te atores, no te atores. Ven, vamos a comernos aquí en la sala. Ok, esta es la cocina. Vamos, vamos. ¡Ay, tu casa está muy chiquita, mora! ¡Tú estás muy grande! ¡Pasa! ¡Eh! Pero bueno, Timan, siéntate, siéntate. ¿Qué pasa? ¡Qué bueno, qué bueno que te haya gustado mi comida que te regalé! La verdad, es que gracias a ti he aprendido muchas cosas. A ti, a Timan, he aprendido muchas cosas de cómo derrotar a los Skibidys. ¡Ya, ya! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta que no me entiendan en la lengua! ¡Dile a los comentarios que entendió! ¡Estoy muy orgulloso de ti, la verdad! ¡Qué bueno que hayas aprendido todo eso, la verdad! ¡Me alegro mucho de que ya todos los humanos del pueblo estén entendiendo cómo derrotar a estos Skibidys! ¡Ya ves, ya ves! ¡Yo estoy súper feliz por eso! ¡Y vamos a ganar ahora más! Porque no solamente están ustedes los humanos que ya saben pelear, sino que también están los otros titanes. ¿Ah, sí? Pero ellos vienen de vez en cuando, nada más. Bueno, ya se han mudado, son nuevos vecinos. ¿Qué? ¿Ya se mudaron acá? ¿Eso quiere decir que van a ser mis nuevos vecinos? Sí, exacto. No lo sabías, mora. No lo sabía. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? A ver, permíteme un momento. Los voy a traer, ¿ok? Los voy a traer. Ok, 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 ok. Te espero. Chicos, no puedo creerlo. Al final, los titanes, TV Woman, TV Man, TV... Bueno, Speakerman y Titan Cameraman no van a estar solamente de pasada. Van a quedarse aquí en Villa Colorida. ¡Ay, qué emocionante! No, qué emoción... ¡Hola! ¡Eh! ¡Hemos llegado! ¡TV Woman, Speakerman! ¡Hola, mora! ¿Qué tal? Justamente TV Man nos dijo que estamos por aquí y queríamos darte esta sorpresa. ¡Ay, esto es una sorpresa muy bonita, TV Woman! Oye, ¿y por qué Speakerman no habla? Ah, es que lo que pasa es que como ves que al tonto lo controlaron, pues tuve que derrotarlo y le rompió la bocina. Sí, no le rompió la bocina. ¡Es ya! Aquí, TV Man, Speakerman, y ya ves qué pasó. ¡Ay, ay! Pobrecito. Pero bueno, por lo menos allá los científicos pueden arreglarle la bocina, ¿verdad? Sí, sí, bueno, no te preocupes. Ya luego le arreglamos la bocina. Igual es mejor que esté un ratito callado porque, bueno, habla mucho y mucha tontería, ¿no? Y, bueno, pobrecito Speakerman, pero ¡qué bonito que sean mis nuevos vecinos! ¡TV Man, TV Woman y Speakerman! ¡Sí!